Se viene un gran proyecto turístico que va a estar en Puente del Inca, buscando revitalizar lo que fue en otro momento un gran imán de turistas, de visitantes de la provincia. Totalmente, bueno, se abre la licitación también para ello, para que todos los referentes obviamente se puedan allí presentar. Y esto también tiene un objetivo, que es lo que se viene buscando año tras año, y ojalá algún día se dé. Que tiene que ver con la agilidad, esto de agilizar también el cruce de un país al otro, de mejorar la infraestructura justamente cuando suceden cosas como las que siempre estamos allí a la merced de la montaña y de sus condiciones climatológicas también, pero que tenga una infraestructura realmente, ya sea para el turismo, ya sea para la seguridad. Que sea corte, que sea corte a un curso internacional tan importante como este. Exactamente, que ya que está aquí en Mendoza y la verdad es transitado por muchísima gente, que lo hemos estado viendo y este último fin de semana lo dejó en claro el cruce que pasa mucha gente por él. Bueno, se están haciendo estas obras. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra del Ministro de Infraestructura de la provincia, Mario Isgró. Bueno, el proyecto de Puente del Inca es un reordenamiento urbanístico del área, en todo sentido, buscando formar espacios para lo que es la actividad comercial, la actividad de vivienda, la gastronómica, los paseos peatonales, estacionamientos, la puesta en valor del monumento, propiamente dicho, que es un patrimonio de la UNESCO, y también tiene previsto una pasarela que cruza hacia el otro lado del río, donde hay algunos otros sitios lindos para visitar. La obra esperamos licitarla en muy pocos días, intentaremos que sea este fin de semana, si no será el que viene, y es una inversión apenas inferior a los 3.000 millones de pesos. Hay obras importantes que se están haciendo en alta montaña, el edificio de Orcones, sabemos que Chile tiene su sede nueva, Argentina la tiene en obra en este momento, con fecha de terminación para el 2024, esto va a tener espacio para atención de camiones, perdón, de buses, de autos diferenciadas, es un complejo mucho más grande que el que conocemos hoy, y está en obra también la obra del túnel Caracoles, con lo cual va a haber doble túnel para cruzar, y todo eso contribuye a agilizar el tránsito en el corredor bioceánico. Se estima un plazo de obra de 7 años, para poder terminarla entre Argentina y Chile, y otros pocos años más, se calculan para esa obra 2 años, que es la reparación del túnel que hoy conocemos, que está en funcionamiento. Muy bien, 18. Qué imagen esos caracoles, ¿no? Estaba nuestro director como loco, Pablo Gerardi, la verdad que está buena esa toma. Vos sabés que, ahí lo diré, vos sabés que cuando yo todavía no conocía el vecino país, porque no había viajado nunca a Chile, estoy hablando de 10 años, no es que hace mucho, lo que más quería era llegar a los caracoles y tener esa imagen, en decir, ¿cómo son los famosos caracoles? ¿Viste? Que te hablaban de los precipicios, de lo complicado. A mí me pasa lo contrario. Lo complejo. No quería. A mí no me gustan los caracoles. Usted no quería bajar por los caracoles. Son hermosos, pero cuando estás ahí es fuerte. Sí, sí, total. La verdad que la imagen está buenísima, y claro, estábamos viendo la nota y todo el mundo comentándolo, así que, ¿cómo no volver a compartir la imagen? Totalmente.